muy buenas a todos hoy les traigo un nuevo vídeo de fifa móvil y hoy tenemos que ir en la búsqueda de las cinco mejores cartas en la posición de los mc especialmente cartas que se pueden conseguir en el mercado o gratis en los eventos no vamos a ver quizás algunos iconos prime que ya pasaron que valían muchos dólares sino que cartas gratis podría ser un icono prime gratis o cartas en el mercado así que vamos a ir en la búsqueda pero antes dejame decirte que te quiero invitar a que me sigas en trobo plataforma de string en donde hoy vamos a estar jugando rankeando por el top 1 del cara por su cara y también vamos a estar jugando quizás alguna que otra review de una carta muy interesante que hace poquito salió en los sbc y también te quiero invitar a que te unas a mi canal de discos en donde hablamos cosas sobre fifa móvil tenemos una sección para buscar liga y también para charlar pedir opiniones así que te invito a que me sigas en discos vas a encontrar el link en la descripción de trobo y también de disco como también de instagram y de twitter vamos a arrancar con la primera carta pero para esto vamos a arrancar con el primer mc se encuentra en el puesto número 5 para mí en este caso beckham a pesar de que muchas personas dicen que beckham ya no es lo que era que la carta ya no rinde tanto la verdad que la carta de beckham hoy en día sigue siendo uno de los mejores mc del fifa móvil antes estaba en los primeros puestos pero hoy en día ya cada vez va bajando más su nivel a pesar de todo sigue siendo una carta muy promigüena refuerzo de todo campista harley 105 es una carta que se consigue de forma gratis en el evento en el apartado de beckham así que por lo tanto debería entrar en este top 5 140 en potencia tiro prácticamente 140 mucha velocidad también beckham tiene muchos regates efectos 140 visión 140 pases largos y pases cortos 140 carta interesante que quizás en los números defensivos no sea lo mejor 103 en defensa y 106 en físico en su momento beckham era una de las mejores cartas en el fifa móvil pero hoy en día cada vez con la salida de nuevos mc cada vez está bajando más y más su nivel como vemos medio en ataque y medio en defensa y un total de cinco rasgos especiales y tiene quizás uno de los mejores regates del fifa móvil el tacón a tacón por acá lo vimos a beckham en el puesto número 5 la verdad que la carta es muy interesante es un jugador que las por sacar de forma gratis en el evento de beckham por lo tanto debería sí o sí estar por acá vamos a ir en la búsqueda del siguiente mc en el puesto número 4 ocupa lo tenemos aquí mi la versión última y esta carta también es muy muy buena que recién todos la verdad que lo estuve probando en algunas cuentas y también me lo he enfrentado en varias ocasiones y se podría decir que que me es un mc que tiene todos los números que debería tener un mc es bastante bueno en defensa también rápido tiene un tiro quizás bastante bueno es ágil tiene muy buenos pases y ahora que la carta de que me vale la pena probarlo intentar quizás ponerlo en el equipo porque es una carta muy interesante mucha velocidad en gris 102 140 también en pases largos en centros en regates en tiro lejano pero lejano 140 para la carta de que me y como vemos también es una carta en defensa muy pero muy buena 120 en defensa para que me alto en ataque y medio en defensa y también hace el tacón a tacón la verdad que la carta de que me me sorprendió bastante al verlo en 105 así que nos venimos a fifa renders y lo vemos mejorado al 105 como vemos alcanza 120 en velocidad tanto en aceleración también en velocidad final y también 117 en tiros 120 en potencia tiro y 140 en tiro lejano 136 en pases 129 en agilidad algo que me gustó mucho y la carta de que me que no pensé que iba a tener tanta agilidad 124 en agilidad para que me sigamos por acá a beca en agilidad solamente 112 también en 105 este becan y 134 por acá en regates en el caso de que me 140 en regates y 124 en defensa siendo un mc tanto para atacar y también para defender y en físico 117 en físico para este game que la verdad está rotísimo muy buenos números y en 110 como llega 127 en velocidad 124 en tiros 138 en pases 134 en agilidad 130 en defensa y 124 en físico creo que hoy en día que me me parece una de las mejores opciones si vas a buscar en el mercado un mc y además un mc muy chetado y que rinda para atacar para defender y que te dé un rendimiento muy pero muy bueno en tu equipo vamos a verlo a beca han mejorado al máximo al 110 como vemos alcanza 129 132 140 131 y 109 en defensa en el caso de que me si vemos la defensa 130 y en físico 124 y en el caso de beca en 110 solamente 113 en físico la verdad que la carta de que me es una carta que destaca bastante y es una de las mejores mc que se puede conseguir hoy en día en el mercado vamos a seguir por acá y vamos a ir en la búsqueda del siguiente mc en el puesto número 3 lo vamos a encontrar a rackety que ya vemos los números y la verdad que la carta promete bastante es un rackety que parece que va a estar chetadísimo nos venimos por acá y vemos sus números seguramente en el mercado esta carta está rondando en su momento a unos 10 millones 8 millones porque cuando la gente lo termine de sacar seguramente el precio va a bajar mucho gerral 102 para rackety mc también refuerzo de todo campista comparte refuerzo con becan 122 en ritmo 122 también en tiros 134 en pases y 127 en agilidad luego 113 en defensa y 111 en físico para la carta de rackety que se destaca bastante por ser un mc rapidísimo 130 en velocidad además muy buenos regates y el tiro también es uno quizás de los mejores números como también los pases pases largos y pases cortos 140 y mucha defensa y muy buen físico 118 en fuerza me nota que y medio en defensa un total de tres regos especiales y también hace el tacón a tacón en el caso de rackety lo vamos a ver mejorado al 105 por acá lo vemos 124 en velocidad 126 en tiros 136 en pases 129 en agilidad y también por acá 100 que 16 en defensa y 112 en físico la verdad que en la carta pinta estar chetada y por lo que se ve parece que va a ser uno de los mejores mc de fifa móvil y por este motivo lo podría haber ubicado quizás en el puesto número 4 o quizás en el puesto número 5 pero para mí esta carta de rackety va a llamar mucho la atención y la vamos a ver en muchos equipos 132 en gerles 110 alcanza 132 en velocidad 133 en tiros 138 en pases 135 en agilidad 123 en defensa y 119 en físico muy pero muy cheta la carta de rackety muy completo también como en el caso de kimi me parece un mc que cumple todos los números que debería tener es rápido tiene muy buen tiro es muy bueno en defensa tiene buen físico es muy ágil tiene buenos pases y la verdad que rackety me parece que va a ser una carta muy pero muy utilizada seguimos por acá y vamos a ir en la búsqueda del siguiente mc y este lo vamos a ver por acá en el mercado vamos a buscarlo y vamos a buscar en este caso a marcos llorente que si es uno de los mejores mc del fifa móvil números muy pero muy interesantes ocupa el puesto número 2 esta carta de 98 del español grl 98 última y muy buenos números 122 en velocidad 120 en tiros 121 en pases muy pero muy ágil 121 por ahí como vimos en agilidad carta completiza completísima para el mediocampo este lo deberías tener sí o sí en este equipo ya en género recién va muy pero muy bien y vale mucho la pena ponerlo en los equipos alto en ataque y alto en defensa como vemos por acá solamente un rato oficial refuerzo de tiros lejanos y también hace el tacón a tacón lo hemos mejorado por acá a marco llorente al 105 no vamos a recurrir a fifa rendes porque lo tengo mejorado en mi equipo así que venimos por acá y lo vamos a ver al 105 a marco llorente 130 en ritmo 125 en tiros 131 en pases y 128 en agilidad muy buena defensa y muy buen físico 115 en ambos atributos y la carta de marco llorente en 105 la verdad que tiene números muy pero muy chica 2 133 en agilidad se nota bastante la agilidad de este marco frente también es una carta muy defensiva recupera muchos balones y el tiro lejano de marcos diferente es una locura todo lo que patea portería la mayoría de las veces termina en gol lo vemos por acá mejorado ahora sí al 110 porque si pensás tenerlo creo que debería saber más o menos cómo mejora 137 en velocidad final por acá como vemos 132 en tiro un tiro bastante decente 137 en fases 136 en agilidad 121 en defensa y 122 en físico si analizamos la carta de marco llorente la verdad tiene mejores números que en el caso de beca que vemos por acá 137 y 132 en el caso de beca 129 y 132 la verdad que se nota una diferencia bastante grande en marco llorente si lo comparamos con beca la versión de los iconos prime nada que la carta de marco llorente llama mucho la atención y por ese motivo se encuentra en el segundo puesto de los 5 mejores mc del fifa móvil vamos a ir con el puesto número 1 y en el top 1 se encuentra yo creo que ya muchas personas sabrán cuál va a ser en el caso de google que lo vas a poder conseguir gratis en el evento de google y muy fácil de conseguir este google por acá lo vemos mejorado al 105 132 en velocidad 125 en tiros 135 en bases muy buena carta la verdad que la carta de google tiene muchas opciones tenés al google delantero sd mc o mc pero si sacas al mc vas a saber que es tener al mejor mc del fifa móvil hoy en día muy pero muy chetada la carta de google en 105 en defensa la verdad es una locura defiende muchos balones recupera mucho tiene mucha llegada de gol un metro 91 y también por acá vemos un total de tres rasgos especiales para este google que viene con la elástica y el refuerzo de todo campista al 110 lo vemos mejorado al 110 135 en velocidad 132 en tiros 137 en pases 133 en agilidad 121 por acá y 121 también en defensa y en físico la verdad que la carta de google es muy bueno es un mc bastante chetado si lo compramos con marco llorente vamos a ver por acá 135 132 y por acá 137 y 132 137 en bases y 136 y en el caso de google encontramos un 133 y 137 121 y 121 y en el marco y en el caso de marco llorente 121 y 122 ambas cartas están rotísima y por ese motivo ocupan el puesto número uno y el puesto número dos me parece que estos dos mc o quizás en el caso de raquete también podrías poner a kim oa beckham pero yo creo que más o menos un equipo así con estos dos mc deberías armarte para tener una defensa en el medio campo bastante sólida hablando quizás de ataque y también defensivamente para los partidos de cara es muy importante y también para ataque enfrentado porque son cartas que tienen muy buen tiro y la verdad falla muy poco de cara a portería así que este fue el top 5 de los cinco mejores mc del fifa móvil si te gustaría que haga otra posición como hicimos anteriormente con los mejores defensores hoy te traigo los cinco mejores mc y próximamente seguramente van a ser los delanteros o tal vez los mc de así que gente nos estamos viendo recuerden de seguirme en trovo nada más por hoy hasta la próxima